¡Hey! ¿Qué pasa soñadores? No os lo vais a creer, pero vuelven los vlogs al canal. Os traigo Sean Méndez de Tour Barcelona. Bueno, pues eso, que estoy muy emocionada, ¿vale? Estamos a punto de coger el vuelo a Barcelona. El vídeo de Illuminate de hace dos años tuvo muy buena repercusión en el canal. Es el vídeo más visto. A la gente le encantó y a mí me alegra muchísimo eso. Y espero que este vlog os guste tanto. Bueno, gente, ya estamos en Barcelona. Hoy es el vídeo del campeón. Como este año hemos ido en avión y no hemos podido practicar las canciones en el coche como años anteriores, pues estos fin de semana nos hemos estado ultimando las letras y sí. El chip es muy grande. Es un buen durante a ver, ó. Así que... Sí. ¡I can't get you off my mind! Can't get you off my mind. I don't know what it's like when I'm dying too. If I could put myself in your shoes, then I know what it's like to be you. Gummy. So tell me what's inside of your head. Bueno, ese tonito Yo llamo desayuno de concierto Marta y su mochila de Shawn Que no se ve porque tiene la cara aplastada Pulserita de Shawn y móvil con carcasa de Shawn Esto es a lo que yo llamo el mejor álbum de 2018 Para toda la peña que no la haya escuchado, no sé a qué estáis esperando Porque de verdad merece la pena Estamos realmente muy, muy, muy atacadas con el concierto De verdad, yo tengo un montón de ganas Me sorprecia esa bandera de Canadá Segundo año consecutivo que vemos a Manny El padre de Shawn Manny, bye Adiós 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 I wanted you to know me Cause you made me selfish I wanted you to hold me Cause that woman was helpless So I'll ask you this question Cause it might have missed me longer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's just a puppet show Let's ain't nobody leaving me Watching through Oh, 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 oh This next song I want to sing is one of the songs, if not the song, that changed my whole life. It's so important to love ourselves and to celebrate ourselves, this is called Scars to You're Beautiful. I want to sing the song, I want to sing, I want to sing what I already know. ¡Suscríbete al canal! 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 oye si tú ayer va cruesc gemacht tú ayer va cruz jermaine ¡ abras! si tú ayer va cruz jermaine ti tu ayer va cruz jermaine ti si tú ayer va cruz jermaine sigan ti tu ayer va cruz jermaine al personal de Bazal--" i can't scream for my memory ¡Gracias! When I say the word youth, I'm talking about a feeling. The feeling of freedom and the feeling of happiness. Every single person standing in Serena, no matter how old, no matter how young you are, you are the people that have the power to change your world. Here we go! You are the people that have the power to change your world. Hey, but I won't let it turn into. Hey, no I won't let it change me. Cause you can take my youth away. So I will never break. As long as I wake up today, you can take my youth away. You can take my youth away, cause all of mine will never break. As long as I wake up today, you can take my youth away. We will end the night. The world is coming. The world is coming. The world is coming. The world is coming. The world is coming! ¡Siguita! No puedo parar de llorar, no soy persona ahora mismo. Ahora mismo no reacciona a lo que acabo de vivir. Alexia, cara, llena pasada, llena, llena pasada, es que no puedo parar de llorar, es que no sabía lo que significa el chif. Bueno gente, el vlog termina donde empezó, en un aeropuerto, en este caso el de Barcelona, es que no me puedo creer lo que viví ayer, sigo pensando cómo conseguí salir viva de aquel chif. Alexia, creo que no ha visto una telonera mejor en mi vida, fue como si fuera su propio concierto, o sea, no sentí en ningún momento que fuera telonera. Cuando terminó ella, yo ya estaba ronca, y ya cuando salió Sean, te juro que hubo un momento en el que pensaba que iba a escupir un pulmón. Tengo los ojos que me pican un montón de haber llorado ayer no sé cuántas veces porque perdí la cuenta de todos los conciertos a los que he ido, el mejor sin duda. Es que no hay manera de explicarlo, la sensación que se siente cuando estás allí, viendo a tus dos artistas favoritos en directo, la misma noche, y además ver a Sean tan cerca. Y yo salté, grité, canté, me dejé el alma allí, en el Palau San Jordi y se encuentra un trocito de mi corazón. Así que nada, espero que os haya gustado el vlog. Un sueño es un simple sueño hasta que tú decides hacerlo realidad. Nos vemos en el próximo concierto.